El melocotón de Cieza 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 Y en esa fruta Como te decía Que viene ahora En ese melocotón amarillo Que al final tienes que competir Con comunidades del resto de España Con Andalucía Con Extremadura Con Aragón Con Cataluña También internacionalmente A nivel europeo Con Francia Con Grecia Con Italia Bien Contando con este sillo de calidad Sabemos Que nos va a venir muy bien Para ser más competitivos Mejorar el precio Y seguir luchando por el empleo ¿Hasta dónde llega el melocotón de Cieza, Antonio? ¿Hasta dónde se consume nuestro melocotón? Bueno El otro día también me preguntaban ¿Qué porcentaje es el que se consume en España? ¿Y qué porcentaje es el que sale al extranjero? Y es eso Más o menos es el 80% de nuestro melocotón De nuestra producción total Se exporta fuera Lo vendemos fuera Estamos hablando en torno a eso A un 20% El que se queda en nuestras fronteras Bien Y como te decía En torno a ese 80% Que vendemos Que exportamos Que vendemos al extranjero Pues Hay diversos países No es verdad que Alemania Es un Un gran consumidor De nuestro producto Inglaterra Sí Pero bueno En definitiva Estamos exportando Al conjunto de Europa Es verdad que Teníamos un gran Un gran consumidor Que era Rusia Los países del este Pero que El veto ruso También nos hizo mucho daño En ese sentido En la comercialización De nuestro producto Pero bueno Insisto que A nivel A nivel europeo Bastante bien Vendemos en En todos En todos los países Pero Es verdad que El mayor foco Se centra Sobre todo en Alemania E Inglaterra ¿Y muchas familias de Cieza Viven del melocotón? ¿De alguna manera? ¿Directa o indirectamente? Muchísimas Muchísimas Al melocotón Se lo debemos todo ¿No? Sí Nosotros La agricultura El agricultor El pueblo en general Hizo un gran esfuerzo A partir de Finales de los años 60 Cieza Venía de Vivir de la industria Espartera También Se vivía un poco Del textil ¿No? Porque teníamos una Fábrica que era Género de Punto Que trabajaba Para una Era como una sucursal De Barcelona Del mundo textil Y ahí hubo que hacer Un esfuerzo muy importante Y se hizo ¿No? Los ciezanos y ciezanas Hicieron un esfuerzo Muy importante De transformar Nuestras tierras En 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 agricultura En 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 melocotaneros ¿No? Claro En plantar Fruta de hueso Y ese esfuerzo Que se hizo A raíz de Yo diría que De mediados De De los 70 Pues Al final Ahora está dando Su fruto Su fruto En el sentido De reconocer Con este sello De calidad Yo creo que Todo ese esfuerzo El que están haciendo Y el que vienen Realizando día a día Los agricultores De hoy Pero Los que hicieron Los de Los de atrás ¿No? Nuestros padres Nuestros abuelos Los que fueron capaces De hacer esa reconversión Tan importante Para todo un pueblo En definitiva Sí De la agricultura Vive cieza Prácticamente Le debemos mucho A nuestras tierras A nuestros productos E incluso Para diversificar Un poco también La economía Pero también Contando O partiendo De la agricultura Hay que recordar Ese enfoque Turístico Que también Le estamos dando Al melo botonero A través de la floración Y al final Se ha convertido En el primer plan turístico De cieza Que por cierto Pensamos también Como pensábamos Cuando ideamos El proyecto Que iba a ser También muy importante Y impulsor De esta marca Para nuestro melo botón Del melo botón Aprovechando Hasta la floración Antonio Moya Muchas gracias Por atendernos Y enhorabuena Por esta denominación Enhorabuena Gracias Muchísimas gracias A vosotros Muchas gracias Gracias